Música Kroll on beat Pa papi ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty booty Pa papi ya sabes lo que quieres Muchos te lo mueven y tu quieres esta shorty shorty Si ella bien bichy, bichy Bando nalga y palando chichi Balo bien bichy, bichy Tomando moli con una voz fichy Y ella bien bichy, bichy Bando nalga y palando chichi Balo bien bichy, bichy Tomando moli con una voz fichy Toda la shorty shorty Andan de party en party Moviendo el booty booty Fumando mari mari Toda la shorty shorty Andan de party en party Moviendo el booty booty Fumando mari mari Pa papi ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty booty Pa papi ya sabes lo que quieres Muchos te lo mueven y tu quieres esta shorty shorty Se ve que tu tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el fiestón no No hay pecs ya miré a tu mujer Y sabes que también con las morras me prendo So culo maniacona cuando me pega la molly Me pongo más corny si me grabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural otra vez se fue de trendy Y la que soporta y me saluda Nakareli Y ella bien bici bici Barando nadar y parando chichi Barla bien bici bici Tomando morly corma val kötü Y ella bien bici bici Barando nadar y parando chichi Barla bien bici bici Tomando morly corma val fish Todas las chorichorris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las chorichorris andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte, se ven caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente mientras le avienten su cojidón Se mira alegre, yo creo que no, anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido o es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garañón, pa' las rufianas viejo bribón Pa' las gatas en gatusador, pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente, que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte, yo solo quiero verte sonrierte Y ella bien bici, bici, parando nalga y parando el chichi Guarda bien bici, bici, tomando moli con la po' afici Todas las chorichorris, andan de pari en pari Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las chorichorris, andan de pari en pari Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Pa' papi, ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa' papi, ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty Pa' papi, ya súbeme en la mini Me pongo muy caliente si me ves moviendo el booty, booty Pa' papi, ya sé bien lo que quieres Muchas te lo mueven y tú quieres de esta shorty, shorty